Este no puede ser, ni será el final. Todos ustedes han actuado como Primes. Los compañeros autobús, sigan librando la batalla más noble. Y cuando el recuento de los tiempos quede grabado en el cosmos, que los que existan mucho después de nosotros sepan que este fue nuestro mejor momento. Hola, hola, ¿cómo están? Chicos y chicas, fans de Transformers. Como es costumbre en todos los años, les hablaré de lo más relevante que se dio a conocer en la Toy Fair. Sin más que decir, ¡empecemos! Extrañaba hacer eso. Se espera un nuevo videojuego para la consola Nintendo Switch, llamado Transformers Doomfist Cybertron. El juego contará con la estética de Transformers Cybertron... El juego contará con la estética de Transformers Cyberverse y Javir Grimm. E incluso se especula que este puede ser parte de la tercera temporada de Transformers Cyberverse. Hasta el momento, el juego se lanzará solo para Nintendo Switch. No hay más información sobre si llegará a otras consolas domésticas. Al igual se anunció otro videojuego de realidad virtual, pero por el momento no nos han dado más información. Ya muchos lo esperaban, pero por fin se reveló el tráiler de la nueva serie de Netflix Transformers War Force Cybertron Siege. En dicho tráiler podemos apreciar que tiene una estética muy similar a las series de Machinima, la Prime Trilogy. Con la diferencia de que aquí podemos apreciar una gran mejora de calidad en las texturas y en la animación. Particularmente en el movimiento de la boca de los personajes, que era algo que incomodó a muchos en Transformers Combiner Wars, Titan Returns y Power of the Primes. En lo personal no es lo que esperaba, pero estoy satisfecho. Aunque no sean una gran historia como lo fue Transformers Prime, me daré por bien servido. En el ámbito de las figuras tenemos vistazos oficiales de los Micro Masters y Battle Masters de la línea Earth Rise. Tenemos vistazos de las figuras Nendroid de Bumblebee y Optimus. Los Nendroids son figuras lindas y divertidas de estilo chibi, con varias caras y partes intercambiables. Tenemos vistazos oficiales de las figuras de la tercera temporada de Transformers Cyberverse. No obstante, se revelaron figuras de Transformers Generations, War for Cybertron Siege, Netflix. Estas figuras son principalmente redecorados de figuras anteriores de la línea Siege. Solo que estos tienen detalles que veremos en los personajes de la serie. ¡Suscríbete al canal! Para los amantes de Transformers Studio Series, se nos revelaron las imágenes oficiales de la nueva Wave. Hasta el momento esto ha sido lo más relevante que se ha mostrado. Si quieren ver las imágenes con mayor calidad y detalle, les dejaré un link en el primer comentario para poder verlos en mi página. Y ya que están allí, dejen su like. Esto ha sido todo de mi parte. Y los veo en un momento para lo más relevante mostrar en la Toyford de Power Rangers. Sin más que decir, un besazo, un abrazo y nos vemos en un próximo video. ¡Chau, chau! ¡Chau, chau! ¡Chau, chau!